El empeño, la entrega y la dedicación de agentes de corporaciones policíacas de Nuevo León fue reconocido hoy por el Gobierno del Estado. En el marco del Día del Policía, celebrado en la nave Lewis del Parque Fundidora, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, acompañado de su esposa Adalina Dávalos de Rodríguez y de Bernardo González Garza, secretario de Seguridad Pública, condecoró y entregó reconocimientos al mérito a elementos de la institución policial estatal, Fuerza Civil, de la Agencia de Administración Penitenciaria y de la Comisaría General de Protección Institucional. El bronco manifestó que el trabajo coordinado está dando resultados en materia de seguridad. ¿Por qué los hoteles están llenos en Nuevo León y el policía cuida que ese turista esté tranquilo? ¿Por qué los restaurantes tienen hoy muchos más clientes que en el pasado? Y ahí está el policía, siempre esperando que a lo mejor una sonrisa de alguien le pueda satisfacer su día tenso. Su día preocupado. Nuevo León es un estado extraordinario. Nuevo León es un estado poderoso. Nuevo León es poderoso porque la gente de Nuevo León es poderosa. Por eso, hoy policías, siéntanse ustedes orgullosos de su trabajo. Hoy vine yo a decírselos, a nombre del pueblo de Nuevo León, decirles que estamos orgullosos y agradecidos con ustedes. El secretario de Seguridad Pública, Bernardo González Garza, manifestó que la meta del Estado es la eficiencia plena de la labor policíaca a través de la formación y capacitación permanente. Condecoramos a los policías que se han apegado a los principios constitucionales que rigen a la actuación del policía con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Un total de 278 elementos de estas corporaciones recibieron ascensos de inspector, jefe, inspector, subinspector, oficial, suboficial y policías primero, segundo y tercero. Además, 148 agentes recibieron reconocimientos por 35, 25 y 15 años de servicio ininterrumpidos. El gobernador expresó que un comité externo de evaluación nominará en septiembre al policía del año y quien resulte nominado tendrá el beneficio de que todos sus hijos recibirán beca del 100% para estudiar la preparatoria y la universidad en la UR, la UDEM, el TEC de Monterrey y la UANL. Asimismo, a los policías estatales les dijo que se ampliarán y mejorarán las prestaciones que reciben. Con imágenes de Juan José Hernández Cadena, Reinaldo Escalante de León.